En 1983 escribió la primera página del baloncesto moderno en España. El CAI Zaragoza conquistaba la Copa del Rey de Baloncesto en el pabellón de un combate de deportes de Zaragoza, que estrenaba formando en una fase final con cuatro equipos que asuntamos. Real Madrid, uno por Barcelona y uno por otro lado. Y fue todo un litor para Aragón. La primera canasta de Zaragoza, se termina el equipo justo con esta canasta de Zaragoza en Barcelona por 46.38. La ecuación va a ser hasta el último segundo. Estamos en un segundo. López Rodríguez se mete y ahora sí. López Rodríguez se mete y ahora se termina el tiempo con la Copa del Rey de Zaragoza. Seguramente quizás no la va a traer. Sigue al rebote, los caminos se recuperan. López Rodríguez se mete y ahora sí termina el tiempo con el 61.78. El CAI Zaragoza, campeón de la Copa Décima, que está el número 15, invadida por el público. Cuarenta minutos por delante y sabemos quién es el campeón de esta 54 edición de la Copa. Cuando se levanta Pepe Armin y en el final de los dos primeros puntos del CAI. Línguez, que se está saliendo de este partido. El mejor equipo en esta edición de la Copa se ha hecho con el título 6-9-7-6, el CAI campeón de Zaragoza. Y con estos fantásticos vídeos vamos a dar por favor la bienvenida a los héroes que hace 40 años lo graban. Uno de los sitios deportivos más importantes de nuestra ciudad. Así que con todos nosotros, los ganadores de la Copa de 1983. Fernando Arcega. Tuyla Arcega. Paco Tapata. Y Tío Díaz. Raúl Papabro. Y también nos acompañan hoy los héroes de la segunda Copa ganada en aquel 1990. Chuchy Carrera. José Miguel Hernández. Alberto Angulo. Y Luis Melendo. También nos vinieron en esta Copa. Fernando Arcega. Pepe Arcega. Y Paco Tapata. Este aplauso es para todos vosotros. ¡Caí! 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 Y por último, el presidente de la ACB, don Antonio Martín Espina, hace entrega a don José Luis Rubio, presidente del Club Aloncesto Zaragoza, una placa con igualdad por el 40 aniversario de la Constitución de la Primera Copa de Madrid. Y la Primera Copa organizada, por aquel entonces, por la ACB. ¡Bravo! ¡Bravo, José Luis! ¡Bravo, José Luis! Entrega don Antonio Martín Espina al reforio de don José Luis Rubio. ¡Bravo, José Luis Rubio! ¡Bravo, José Luis Rubio! ¡Gracias! 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 Martínez, que ha jugado contra el gol. Era jugador de miedo. Y por supuesto, con Leona es luta. Descanse en plaza bien. ¡Gracias! ¡Gracias!